El mirador es que tenía al principio, ¿no? En los 80. Y a la vez, esa fuerza potenciada por arreglos y cosas más atrevidas que nos mandamos. Es un punk, pero es un punk hecho por realmente músicos. No es esa apología al punk que está sucediendo hoy en día, que tenés que tocar dos notas y enarbolás la bandera del punk. Acá, qué sé yo. Jesús, Jesús. Es una cuestión de calidad musical. Antes subíamos todo dado vueltas como zapatos. Ahora subimos dado vueltas como la media. El disco nuevo tardamos casi dos meses en grabarlo. Fueron casi 300 horas de grabación. Y el productor Chocho, ¿no? Sí, la compañía fue el saltado. Sí, no venía de ver. Grabamos con un tipo que se llama Mario Altamirano. Que ya grabó discos de violadores. Que ya, bueno, aparte fue técnico de sonido nuestro. Él es un tipo que conoce la banda desde hace muchos años. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué uno estás ultraviolento? Porque Alex siempre está ahí. La granja mecánica está siempre presente. Va a estar siempre con nosotros. ¡Uno, dos, ultraviolento! Yo estaba un día en la compañía y había venido una gente a mostrar un CD plus interactivo, pero de la Zimbabue. Y entonces ahí surgió la idea de hacer algo así. No, bueno, hay una gata de una carpeta de información desde el 81 hasta ahora. Con todas las formaciones que tuvo Vigadores, con todo lo que pasó durante esos años también. En cuanto a la parte sociopolítica. Pero no lo llegamos a ver. La forma de multimedia o la internet es una posibilidad de acceso a mucha más gente que a través de una radio o un simple canal de televisión. En teoría, la compañía dice que va a ser el 23 de mayo. A las 10 de la mañana. Y luego el disco de los violadores. ¿Qué pasa? Gracias. La primavera... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿raumen si Connie? ¿Qué pasa? ¿ остá' ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.